Para el equipo de Sin Censura, pero sobre todo para este servidor, es un placer recibir a un amigo en estos estudios. Ya nos la debíamos cuando nos vimos. Claro, pues, ¿y cuántos años tiene colaborando, invirtiendo su tiempo, sus ideas, sus comentarios en Sin Censura, el querido gurú de la moda, Eddie Small, y hoy en día, una de las figuras más mediáticas, y lo han comprobado diferentes expresiones que terminan en los periódicos de circulación nacional del querido Eddie Small, y me da mucho gusto verlo, saber que está bien, y se percibe, se percibe que estás muy bien, querido Eddie. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicente, sabes que te estimo muchísimo, que eres finalmente un comunicador y un periodista que realmente admiro, que tienes los pantalones bien puestos, que eso cuesta en esta vida, cuesta muchísimo tener los pantalones, en eso siempre me he sentido identificado contigo. Hay gente que no tiene la capacidad de poder sostenerse, y de ser firme, y de tener convicciones, y de realmente siempre sacar la cara de una manera con honor y honesta, y pues eso siempre te lo voy a admirar, y en ese sentido, siempre me he sentido identificado. Te estoy aprendiendo. Estoy haciendo la Eddie Small cada vez que salen con los golpeteos, andan duros en las redes sociales. Andan duros. Yo creo que yo a partir de que empecé a tratar de platicar de este proyecto de nación que yo me enamoré en el 2018, porque hay que ser muy honesto, que yo también fui mucho tiempo parte de este ruido mediático, sesgo mediático que hubo por décadas en el país, donde lo único que realmente pelábamos era dos noticieros de la mañana y dos de la noche, porque no había redes sociales, porque no había la parte digital, porque nos metían mucho miedo, y de pronto, en el hartazgo que he compartido de alguna manera con millones de personas que nos escribimos en las redes, y a mí me pasó lo mismo, pero pues en el 2018, 2007, 2006, ya un poco, pues sí, ¿no? Un poco sacados de onda, terminamos apostando en el 2018. Yo todavía 2017 era neófito completamente del proyecto alternativo de nación. Creo que seguía con el miedo, y a partir de, yo diría como de enero o febrero de 2018, que empecé, que ahí empezaron las campañas más fuertes, pues ya para la presidencial, pues cuando lo vi, cuando empecé a escucharlo, cuando vi que integraba a los empresarios, cuando vi de qué se trataba realmente, dije, ¿sabes qué? Nos están engañando, yo voy a apostar por esto. Y puedo decir que superó completamente mis expectativas. Puedo decir que jamás imaginamos una pandemia, por ende superó mis expectativas, porque, pues eso no lo imaginábamos en enero del 2018, febrero, marzo. Y después de haber sacado la casta de la manera en la que la sacó, en la pandemia, con esta crisis de guerra, con esta crisis global, económica, inflacionaria, energética, entre tantas cosas que hablaremos y platicaremos, verdaderamente sí creo que empezó el golpeteo para mí muy duro. Y quizás, como ustedes me lo han dicho, por los círculos donde uno siempre se desarrolló, pues algún día creo que debo de escribir un libro de todo lo que yo viví. Ha sido durísimo. No me sorprende que te critiquen, que te inventen, porque, como dices tú, me matan, me resucitan. Pero no me sorprende porque, de alguna manera, aquellos que hoy están en contra de la 4T o del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sentían identificados contigo y, de alguna manera, tú con ellos en esto de las pasarelas y la moda, ¿no? La industria, los negocios, las empresas. Y, de pronto, pues, es como de, ¿y este cuate por qué trae esto y por qué trae esta ideología y por qué tal? ¿Se sintieron traicionados? No, hubo mucha gente que está de mi lado y que se ha ido pasando de mi lado conforme han pasado los años y es muy cañón, como bien me dicen, tenía razón. Y hay un cierto sector conservador, hay que decirlo así, está muy arraigado a nada disruptivo, jamás, o sea, son más cuadrados que una televisión vieja, así digo yo. Y, pues, digo, ahora ya tenemos pantallas planas y muy modernas. Entonces, yo creo que ese sector conservador es súper, súper, no te perdonan esto, no te lo perdonan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la vieja usanza. Y, pues, la vieja usanza ya no cabe en este país. ¿Pero qué fue lo que te convenció? Así que digas, esto fue primero los pobres, no mentir, no robar, no traicionar. ¿Qué fue lo que te movió? Me gustó el enfoque que tenía de desarrollo y crecimiento de un país con enfoque al bienestar colectivo. Para mí, alcancé a leer que Andrés Manuel, sin nunca haberlo dicho en ningún lado, esto es como mi interpretación es, yo no vengo a quitarles nada, vengo a que todos tengan. Esa es mi lectura de Andrés Manuel y su proyecto. Y de la 4T es, no te vengo a quitar, al contrario, quiero que el país se desarrolle, quiero que haya crecimiento, tienen que cumplir con sus obligaciones, son ciudadanos, tienen derechos, pero también tienen obligaciones, necesitamos contribuir a este país. Cuando yo empecé a darle lectura realmente a lo que él tenía planeado, dije, qué increíble poder desarrollar este país como nunca lo quisieron desarrollar, pero que tenga un enfoque donde haya equidad de oportunidad y donde se vaya sacando adelante a toda la gente que dejaron abandonada y olvidada por décadas y décadas. Y que veo que hay gente que me dice, no, Eddy, es que hay que darles que para pescar, les digo, a ver, entiende, cuando tú heredas un país, y digo heredas porque finalmente llegas un día y te sientas en esa silla, ¿no? Y heredas los problemas de violencia, de delincuencia, de crimen organizado, de desigualdad social, de desigualdad económica, de desigualdad de oportunidad, pues tienes que decir, a ver, no puedo agarrar y tronar los dedos en un segundo y darle equidad de oportunidad a todo mundo, porque eso lo tengo que construir. Entonces, tengo que ver cómo les resuelvo sus necesidades inmediatas, en la mayoría lo posible, en lo que voy construyendo, desarrollar la nación, para poder llegar al punto en el cual, cuando esté bien desarrollada ya la nación y hayamos hecho este proyecto, que yo digo que son 30 años de proyecto, ese es mi punto de vista. Nadie me lo ha dicho, pero yo lo vislumbro así. Para mí, yo lo vislumbro así, siempre lo he dicho desde el principio. ¿Por qué? Porque ahorita, que platiquemos más adelante, explico por qué lo veo de 30 años. Pero lo que es más importante es entender, resuelvo las necesidades inmediatas y al mismo tiempo hago crecimiento y desarrollo en el país para generar un esquema y un ambiente de equidad de oportunidad, para que toda la gente que nazca ya, porque los que ya están, ya están. O sea, los adultos mayores ya fueron los que contribuyeron a este país para que este país sea lo que es hoy, nos guste o no nos guste. Es un país que, a final de cuentas, dio mucho y nos ha dado mucho. Y esos adultos mayores son los responsables y son a los que les tenemos que dar un poco de regreso de lo que nos dieron. ¿Por qué? Porque fueron adultos que no fueron ni bien pagados, mal pagados, no les daban sus prestaciones, no pudieron jubilarse con una casa, aunque sea de Infonavit, no pudieron jubilarse con una pensión. ¿Por qué? Porque los explotaban. Entonces, aunque yo venga de donde venga, uno no puede ser ciego, uno tiene doble responsabilidad. Si tú tuviste la suerte de nacer en una casa con equidad de oportunidad, deberías de tener aún más conciencia social de lo que los otros padecen y sufren por no haber tenido esa equidad de oportunidad y no haberse podido desarrollar. Entonces, cuando de pronto escucho estas tonterías de que la gente que tiene lana no debe de estar comprometido con las causas más prioritarias y de necesidad en el país, digo, perdónenme, somos los primeros. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de los dichos de Vicente Fox que habla de huevones y cabrones? Dice que estos huevones no deben de estar recibiendo los apoyos. Yo te voy a plantear algo porque sabes que soy muy analítico. A mí no me gusta, jamás me gusta un debate si no hay argumento sustento. Yo lo puse en una balanza y dije, este señor Fox dice huevones que son, por Dios, ya sabes todo lo que empieza a decir, que no les deben dar ningún tipo de programa social y tal. Yo te pregunto, ¿qué tiene más valor? Un adulto mayor, hoy en día mujer, hombre, que le dedicó su vida al país 40 años de sola sombra, quitándoles todas sus prestaciones en muchos de los casos y que finalmente con su trabajo contribuyó al crecimiento de este país y al desarrollo. O un huevón que estuvo seis años chupando del erario, como fue este hombre, porque es la verdad, chupando del erario y que él sí pide que le den su pensión y que le den sus seguros de gastos médicos y que le den todos sus escoltas y que le den a toda su asistencia, a toda la gente que tenía asistiéndole. ¿Dónde queda la balanza? O sea, yo le pregunto a la audiencia, ¿quién sería en todo caso el huevón? El que solo le invierte seis años al país y quiere una millonada para toda la vida de forma vitalicia o el que le invirtió 40 años y está, de alguna manera, solo recibiendo un programa social que a duras penas le alcanza. Eso es a lo que yo le diría si lo tuviera enfrente. O sea, Vicente, o sea, si tú estás diciendo esto, vamos a ponerlo en una balanza. ¿Dónde pesa más? Entonces, él no tendría ningún derecho de estar pidiendo que le devuelvan su pensión. Fíjate que estaba pensando ahorita que hablabas de igualdad de oportunidades y recuerdo que alguien me reclamaba. ¿Cómo puedes hablar de igualdad de oportunidades en este país? Y le digo, y alguien empresario, ¿no? Pero claro, agradecele a López Obrador que a partir de este sexenio, por la Constitución, tú vas a tener el mismo derecho, la misma oportunidad cuando llegue tu edad de solicitar tu apoyo como adulto mayor. Y casi se vomita del coraje. Le digo, pero esa es una igualdad de oportunidades. De acuerdo a la Constitución, todos somos iguales ya. A ver, pero yo te voy a dar desde el punto de vista de un empresario. El empresario que se me sienta enfrente y me diga que los programas sociales son perjudiciales para este país, le voy a contestar. Estás equivocado. Esa lana se la volaban, se la llevaban. Hoy esa lana está dentro del circulante del país y hoy está llegando a tus negocios. Espérame, la derrama que dejan los programas sociales a nivel comercial, a nivel comercio formal, que se traduce en ventas, en crecimiento del país, en circulante. ¿Quién se va a quejar de eso? Antes se lo volaba. Es que no, mira, sería muy, nos tendríamos que quedar seis horas y con mi pizarrón para que yo les explicara qué tan nula o qué tan obtusa está la visión de la transformación para ese grupo conservador. Ese grupo conservador se está beneficiando de los programas sociales. Por ejemplo, Electra creció 14 por ciento en este trimestre. Si tú preguntas Liverpool, perdón que diga marcas, ya no voy a decir más. Ok, vamos a hablar a nivel retail, a nivel retail, Antad, Antad, te puede platicar lo que está creciendo Antad. En medio de una crisis global, de una crisis inflacional, de una crisis de todo tipo y no están creciendo la inflación porque entonces un empresario me diría, ah, es que crecimos 5 por ciento porque la inflación. No, papacito, si estás creciendo 14, 18, 20, 22 por ciento, estás creciendo y estás creciendo mucho contribuido, o sea, mucho lo contribuye todo ese circulante que está inyectando el presidente a todos esos programas sociales, pues iban y lo gasta la gente. No es para que el pobre de alguna manera reciba una dádiva. Es que ese pobre lo va a regresar al invertir en comida, en ropa. Se llama economía en escala, Vicente. Quienes lo entendemos, quienes somos financieros, empresarios, quienes toda la vida hemos hecho todo tipo de planeaciones estratégicas para hacer que finalmente las cosas se vayan para arriba. Sabemos que esto es sin crechendo. Si yo agarro y te doy dinero a ti y tú vas y lo gastas y luego esa persona va y lo gasta en otro lado y lo invierte en su negocio y crees. Es es una economía en escala lo que está generando este presidente. Entonces, cuando yo veo un conservador empresario que tiene una cadena de farmacias, por poner un ejemplo, y se queja, le digo, mano, quiero que me saques. Honestamente, vamos a hacerte un estudio. Cuánto de tus ventas mensuales hoy de esas medicinas son realmente por esto que se les entrega? Porque hay gente que lo invierte en comida, en medicinas, en España. O sea, cada quien lo invierte en lo que en lo que decide, hasta en ropa. O sea, porque finalmente es un dinero que te llega y cada familia tiene una realidad distinta, no? Y cada uno tiene una prioridad distinta. Entonces, qué preferían? El dinero robado? El dinero robado no se quedaba aquí. Ahorita se está quedando aquí. Qué empresario se pone? Yo no veo un empresario grandote. No he visto a uno y no creo que se sentaría conmigo a quejarse de los programas sociales. Ellos saben que esto finalmente abona al circulante, al crecimiento interno del país y finalmente eso es desarrollo. Así que sorry. Oye, qué piensas de Andrés Manuel López Obrador? Porque además la pareja presidencial ha sido generosa contigo. Sí, Beatriz Gutiérrez Míules, la esposa del presidente. Con mucho amor. Retomó un par de diseños tuyos. Sí, de las camisetas, recuerdo. Toda la generosidad ha sido amor. Sí, y ha tenido comentarios muy generosos. Yo qué piensas? Yo creo y digo y sostengo en toda mi entera vida, desde que tengo uso de razón, jamás vi a un presidente y a una esposa de un presidente con la calidad moral, la calidad de corazón, la bondad, la camaradería, hacia todos, porque es amor para todos. Y mucha gente cree que el amor con amor se paga es un eslogan y no. Finalmente, yo lo tengo comprobado toda mi vida. Si tú das amor, automáticamente recibes amor de mil maneras y de mil formas y de mil expresiones. Y a final de cuentas, el tú poder dar amor te llena a ti y el tú poder recibirlo también y tú dárselo a los demás. Y eso es lo que yo creo que siempre voy a extrañar y me encantaría que las siguientes presidencias, y esto lo dejo aquí en tu programa, fueran con ese tenor. Amor, amor hacia su pueblo, amor hacia la gente, que se rompa completamente la brecha entre la presidencia y los civiles, que eso también me ha encantado, lo veo muy bonito. Que la esposa de un presidente o el presidente mismo que presentó ahí la playera en la mañanera, el agarrar y decir, miren, pues este cuate hizo esto, que decía, mi partido es México. Y él repitió, pues sí, nuestro partido es México. Entonces, creo que nos está dejando cualquier cantidad de, yo les diría, es un acervo de aprendizaje, tanto el presidente como su señora esposa, como el gabinete, muchos del gabinete también hay que decirlo, con una demostración de sencillez y humildad. Yo podría platicar miles de historias que no salen a cámara de estas personas que yo veo funcionarios que no se parecen a nada con el debido respeto a los anteriores. O sea, ellos sí salen a la calle, pero porque aman a las personas. Oye, pero como que algunos no han agarrado la onda porque en redes andamos agarrados del chongo. A ti también te ha llegado. Yo te voy a decir qué pasa, que a mí no me ha llegado, por ejemplo, esa parte. A mí siempre me llega de la parte contraria porque yo desde el principio dije, a ver, yo voy a dar mi opinión de quién yo veo que debería de estar ahí para darle la continuación. Pero acompañado de mi opinión, quiero decirles que los respeto a todos, que se vale que cada quien, a final de cuentas, tenga sus ideas, sus opiniones, la persona por la cual se identifican más. Pero les pido un favor, hagamos un trato. Al final de todo este merequetengue, todos juntos apoyar a la persona que queda en la encuesta. Y para mí es eso. Mira, cuando tú vas a favor de un proyecto que finalmente es colectivo, no puedes pensar en el individuo. Porque en el momento en el que tú piensas en el individuo, se pierde completamente el proyecto colectivo. Entonces, a quien yo vea civil, no civil, funciona. A quien yo vea que de pronto no se da cuenta que en medio de esta contienda interna no podemos lastimarnos los unos a los otros porque estaríamos lastimando el movimiento y estaríamos lastimando a las personas que necesitan de nosotros para esta continuidad. O sea, la gente que está recibiendo todos estos programas sociales. O sea, por eso necesitamos la continuidad, por todo este tipo de cosas que ahorita enunciaremos. Entonces, imagínate tú estar velando por tu individuo, poniendo en riesgo a todo el colectivo. Entonces yo digo, no, señores, unión. Y la unión es, estamos en una contienda, cada quien puede dar sus opiniones con argumentos y sustentos de por qué va por uno, por otro, por otra, por tal. Pero a final de cuentas, cuando se cierre la fila, cerramos filas. Y entonces todos vamos por la continuación del proyecto. Entonces, no me ha llegado porque desde el principio yo fui muy claro en eso. Y tampoco he titubeado. Yo tengo dos años, desde antes de que se dijera quién eran las personas que iba a designar o finalmente que se iban a ver por el presidente. Como les llaman corcholatos, a mí no me encanta mucho llamarles así. Los aspirantes. Lo evito, los aspirantes. Yo dije desde el principio por, o sea, quién era quien yo sentía que yo sentía un, 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 un. La simpatía, ¿no? Una simpatía, pero por todo lo que argumento, por todo el tema del currículum laboral, por el expertise a final de cuentas en la gestión pública, por el tema académico, por el tema finalmente de valores, porque no la dicha pulineando por ningún lado. O sea, di mi explicación. Entonces tú dices como audiencia, oye, pues este cuate no nos está diciendo que nos está explicando cuál es su punto de vista y cuáles son sus argumentos. Y a lo mejor se me sienta alguien enfrente o tú o alguien me dice, oye, pues yo fíjate que por aquí, porque yo tengo estos argumentos. Y entonces, ¿sabes lo que yo haría con todo? Si tuviera un debate de 20, les diría, ok, vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Vamos a ver cada quien lo que pone y pongamos en una balanza, quien a final de cuentas, después de leer lo que cada uno expuso de quien tiene una simpatía, es quien realmente le puede dar esta continuación orgánica y cómo podrían los otros jugadores entrar en la ecuación. O sea, yo ya estoy viendo más allá. Yo nunca veo a corta. Yo siempre veo corto, mediano y largo plazo. Entonces, si a mí me preguntas, yo ya tengo designado qué pasaría en el 30 y qué pasaría en el 36 pensando una continuación y que las cosas se hagan bien. Entonces, yo no quiero una ruptura porque siento que a final de cuentas, en el momento que acabe la encuesta, van a colocarse los demás en esta ecuación. Entonces, si alguien golpea a alguien muy duro y de una manera muy vil, ya no va a poder colocarse en la ecuación y sería una pena. Claro. En estos diálogos extensos, nocturnos, no sé si ya los hayas visto, hablamos de todo un poco. Bueno, tratamos. Y yo quiero conocer un poco más a Dismol, si me permite. Sí, claro. ¿Quién es Cedismol? Cedismol es un chavito que nació aquí en México. Bueno, ya no tan chavito. Yo me sigo sintiendo chavito. Dicen que la edad está en el espíritu. Pero no, ya no estoy tan chavito. Tengo 46 años de edad. Nací aquí en la Ciudad de México. Nieto de sobrevivientes de campo de concentración. Un gran aprendizaje, una gran lección de vida porque tuve la oportunidad de muchos años de mi vida de conocer esta historia de Viva Voz. Y no de una manera trágica, aunque fue muy fuerte, sino de una manera de amar a la vida y de abrazar y de agradecer y de valorar el estar vivos cuando ellos estuvieron a segundos de morir, ¿no? Verdaderamente. Ese amor es el que le está ganando a la enfermedad. Yo creo que sí. Definitivamente. Porque no has sido, no te has guardado mucho de tu situación. No. Pero sé que ese amor por la vida, eso que compartes, debe de generar salud. Sí. A final de cuentas, yo he descubierto a lo largo de mi vida que el motor es hacer más por los demás. El motor, mira, hacer por ti no te llena. Cuando tú ves que haces mucho por los demás y que muchas veces motivación e inspiración. O sea, la cantidad de mensajes que yo recibo de, oye, estaba todo de capa caída y de pronto leí tu de este, o vi tu video, o vi tu entrevista y entonces me levanté del sillón y me sacudí. Apenas el viernes en la red empresarial en LinkedIn acabo de recibir un mensaje así que dije, qué chido, o sea, porque es de todos lados, ¿no? Una persona, un ejecutivo que estaba muy de capa caída, que de repente se echó una entrevista y dice, me levanté y dije, estoy un tondo, o sea, le voy a echar ganas a la vida. Entonces, a mí eso es lo que me llena. Desde hace unos años dejé de hacer cosas para mí. Sí puedo decir que empecé a trabajar a los 14 años y pues muchos años trabajé para salir adelante y muy honradamente porque verdaderamente no fui cachorro del imperio. Decidí hacerlo por mí solo. O sea, mis papás te podrían corroborar, no, no le regalamos nada, no le dimos nada. Él no quiso. Él se buscó porque eso era lo que yo quería. Yo no quería ser cachorro del imperio. A mí no me gustan las cosas regaladas. A mí me gusta ganarme las cosas. Es algo que traigo muy dentro de mí porque quizás vi la otra historia en la parte familiar donde pues era como la herencia de la herencia. Ya sabes, como que la gente pasaba a la organización empresarial pues de una manera orgánica, ¿no? Y no ganándoselo. Y yo eso no comulgo, no comulgo para nada. No me gusta. Es que te veo y me da mucho gusto verte con ánimos, bien. Estoy muy ánimo. Sé que no ha sido este tiempo fácil. No ha sido Disneylandia, dice Eddie Small. ¿Qué le dices a la gente que puede estar en en la cama o en el sillón pensando en el diagnóstico que les dieron de una enfermedad terminal y que piensan más en la muerte que en la vida? ¿Qué le dices a esas personas que, híjole, que a lo mejor no ven lo que está a su alrededor? Me hiciste acordar de Facundo Cabral que decía no estás distraído, estás, no estás deprimido, estás distraído, decía Facundo Cabral. ¿Qué le dices a esa gente? Porque tú eres un ejemplo de vida, Eddie Small. Lo primero que platicamos antes de entrar al programa. ¿Cómo estás? Y me dijiste muy bien. Pareciera que tú traes más ánimo incluso que yo. No, no, no. Te traes mucho ánimo, pero te puedo decir que sí traigo. Mira, el sábado estuve en una cena y no nos veíamos hace un tiempo y me dijeron, ¿qué onda contigo? O sea, estás lleno de vida, lleno de luz, lleno de amor. Se acercaba la gente en el restaurante porque también eso es algo chistoso gusto de lo que hablabas al principio del programa. O sea, yo voy a donde sea y la gente se acerca. O sea, puedo estar en Iztapalapa y la gente se acerca. Puedo estar en la Pensil, en la Santa Julia, en la Nahua, que no sé, en provincia, en Michoacán, aquí, en donde sea, porque recorro todo el país. Pero también puedo estar en Polanco y la gente se acerca. Poniendo el ejemplo del sábado. Y pues ahí tú puedes, sí, se le acerca medio mundo en el restaurante, ¿no? Y pues gente que podrías pensar que es conservadora, pero que le he venido como a romper el alfiler en la burbuja y que ha dicho, ¿sabes qué? Te estoy escuchando. Tú no tendrías ninguna necesidad porque conocemos tu vida. Lana no te falta y si estás defendiendo este proyecto, tiene que ser porque estás defendiendo a la gente y porque estás defendiendo a México. Y esa es la verdad. O sea, yo he tenido que repetir porque me han querido golpear como un millón de veces diciendo que si yo recibo un centavo, yo aquí declaro en tu programa solemnemente, juro porque me muera, porque se mueran mis papás y toda mi familia, que en mi vida he recibido un peso del gobierno, de ningún gobierno, ni un peso partido por la mitad. Y reto, reto en un tribunal a que alguien me demuestre con un papel que yo he recibido un peso. ¿Y sabes por qué no? Porque no me interesa, porque no lo necesito, porque desde los 14 años de vida, de edad, yo me gané con mi trabajo y con mucho esfuerzo lo que hice. Y hay muchos testigos, muchos empresarios que te van a decir, ese escuincle yo lo veía cargando cajas, ese escuincle yo lo veía atendiendo en una feria vendiendo de vendedor. Un día van a salir todos esos, porque son empresarios grandes. Te van a decir, ese escuincle llegó un día a los 14 años a quererme ofrecer algo. Entonces, ¿quién era ese escuincle? Un soñador, un soñador que desde niño fui muy de quererme comer el mundo, muy independiente desde niño, muy como decidido a lo que yo quería, muy libre. Tuve la ventaja y la bondad de tener unos padres. Increíblemente me inyectaron mucha seguridad, nunca me inyectaron miedos. Mi papá muchas veces me decía, aviéntate a muchas cosas desde niño, aviéntate por, no sé, si íbamos a esquiar en nieve, aviéntate por la negra, ¿no? Que bueno, es el color de la bandera, una de las más peligrosas, ¿no? ¿En qué momento llega Edismol? Edismol llega tarde, porque Edismol, pues no se llama Edismol, ¿no? Edismol es artístico. Edismol llega como a mis 30 años de edad, aproximadamente. No, como 32. Hace poco, literalmente. Sí, hace poco. Realmente siempre fui un cuate muy disruptivo, yo era gordito, llegué a pesar 170 kilos. ¿Cómo? Perci, por supuesto. Te digo, soy muy como muy perseverante, así como dije voy a vencer esto, que todavía no lo venzo, el tema del cáncer, pero voy muy bien, voy pronto, ahí voy, ahí voy, ahí voy, la voy llevando muy bien, bendito Dios. Ya sabes que esto nadie puede decir que va de gane, porque da sus sorpresas. Esto es solo por hoy, así como en el doble A. ¿Es maldito o bendito cáncer en tu caso? En mi caso ha sido bendito, porque aparte yo traía mucho ya, pues sí, suena fuerte decir expertise, pero toda mi familia de los dos lados, genéticamente, los judíos tenemos mucho ese problema por temas genéticos de diferentes enfermedades congénitas, y de la parte de los dos lados de mi familia, pues prácticamente el 95% ha fallecido de cáncer, y pues he estado de la mano con muchos, ¿no? Tíos, primos, o sea, pues familia de todo tipo, ¿no? Y entonces yo digo bendito, porque decidí ser disruptivo. Después de que el 100% de los que murieron de mi familia de los dos lados decidieron irse a Houston, al Mayo Clinic, al Moncina y al este, al otro, aquello tal, hacerse mil quinoterapias, hacerse radiaciones, operaciones y tal. Y la verdad es que, pues no la libraron, ¿no? Hubo unos que la libraron más años, hubo unos que la libraron por tititito, tuve tías que se murieron a los tres meses de que les decían cáncer de páncreas. Así, ¿eh? O sea, fulminante. Tuve tíos que a lo mejor duraron cinco años, siete años, diez años, unos que me duraron, el último que trajeron que se murió el mero día de mi cumpleaños. Aparte fue fuertísimo eso, porque yo iba a Televisa a grabar hoy, porque era mi cumpleaños, entonces me hacían una fiesta en el programa. Y del trayecto, me hablan y me dicen, se murió. Yo saliendo de Televisa a San Ángel, me iba a ir al hospital a verlo, porque lo acababan de traer de Perú y no duró nada. Entonces, yo dije, y apenas el jueves le acababan de hacer la quimioterapia. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? No. O sea, yo obviamente esto lo estoy platicando. A mí me diagnosticaron hace cuatro años. Yo ahorita en agosto cumplo cuatro años y me desahuciaron seis meses. O sea, efectivamente todo parecía que yo iba a morir. ¿Por qué? Porque yo quedé hecho un cadáver. Por ahí hay muchas notas periodísticas que se me veía hasta, puse en algunas, las sacaron hasta sin playera, donde prácticamente yo, pues sí, era un muerto viviente. Estabas en huesos. O sea, si ahorita estoy delgado, no tiene nada que ver a cómo estaba cuando recién pasaron esos, pues podríamos decir, a lo mejor el primer año. En otra entrevista te platicaré, porque eso nunca lo he platicado, lo que yo he vivido. En estos cuatro años yo me he ido seis veces y me han tenido que levantar los paramédicos con electroshocks. O sea, ha sido muy duro lo que yo he vivido. Ha sido muy fuerte. Pero cada vez que me pasaba esto, las pocas gentes que saben que me pasaba me decían, es porque quieren que te quedes aquí. O sea, entiende que tienes una misión y es una misión espiritual. Ni siquiera es una misión de otro tipo. Y yo me he dado cuenta cómo desde el primer día que toqué un set de televisión, conecté con la gente y la gente me empezó a escribir, es que me sana verte, es que me siento bien, es que me motivo, es que me inspiro. Y entonces yo decidirme por la parte más, muchos lo hacen como paliativo, yo lo decidí a hacer alternativo al cien por ciento. Y dije, yo estoy lleno de amor y yo no me quiero consumir. Voy a salir adelante, el tiempo que sea. Para eso tenía todo en mi contra. ¿Por qué? Porque mientras tanto familiares muriéndose, una de mis mejores amigas que quiero mucho, bueno, más bien dos, Rebecca Jones y Edith, se fueron. Me da mucha tristeza porque con las dos, pues, medio caminamos de la mano con esto y platicábamos mucho porque fue en el mismo timing. El de Edith fue mucho más antes, pero el de Rebecca, pues, fue prácticamente casi, casi el mismo timing. Ella se recuperó, por eso te digo que no puedes cantar Victoria, porque ella se recuperó y vuelve. Entonces, yo vivo en el solo por hoy, nunca me guardé, siempre salí, fui súper transparente. Y si me veían en los huesos, muy orgulloso de mis huesos. Oye, si pesé ciento setenta kilos y era muy orgulloso de mis cientos, porque nunca me escondí, me ponía sacos súper psicodélicos y corvos. Era un gordito feliz. Y hoy soy. Ahora un flaquito feliz. Y soy feliz porque la felicidad la traes por dentro hacia afuera. La felicidad no se toma de allá, se toma, se nace de aquí hacia allá. Oye, a ver, Eddie, ¿en qué momento? ¿Cómo se llamaba el chamaquito trabajador? O sea, yo de chico, Edgar, el pequeño Edgar como cuna de lobos. A ver, ¿en qué momento Edgar? No sé si lo recuerdas. Se para frente al espejo y dice voy como Eddie Small. Con mis zapatos, con mis atuendos, con mi gorra, con mis lentes. Fue un proceso. ¿Ah, sí? Eddie Small nace como una estrategia de mercadotecnia. Así. Completamente como una estrategia de mercadotecnia que la podría yo platicar. Es muy interesante porque vas a decir, puta madre, güey, ¿cómo se le ocurren cosas locas? Pero pegan. Porque sí se me ocurren muchas cosas locas. Yo dije, a ver, estoy en esta marca. Esta marca, nadie cree en ella para el tema de fashion. Es una marca, no voy a mencionar marcas, ya de por sí ya me hice mis goles. Esta marca nadie cree en el tema de fashion, porque pues nadie cree en ello. Todo mundo cree que es una compañía y una marca que nada más puede vender televisiones, lavadoras, aparatos, jardinería, ferretería. ¿Cómo le haces para convencer al mercado que también ya eres fashion y que también ya esta marca vende ropa y vende accesorios y vende perfumería y vende calzado y vende todo? Bueno, si tú sales en una cámara y dices, hola, soy Edgar, ya estoy en esta compañía y vende, claro que no, no iba a funcionar. Entonces, te creas un personaje, pero ¿cómo iba a tener credibilidad este personaje? Te sientas en un sillón, empiezas a hablar de las alfombras rojas, los artistas no quieren que les pongas mala nota, te empieza a pedir artistas nacionales e internacionales que no los califiques mal y automáticamente ellos te dan la credibilidad. Nadie se dio cuenta cómo es que Edismol obtuvo la credibilidad, no la, o sea, en el sentido del respeto de la moda de que entonces ya te podía decir compran esa marca, ve ahí, ve allá, cómprate esto, oye, córtame el listón, yo quiero esto, quiero que me diseñes. ¿Por qué? Porque si tú admiras, por ejemplo, vamos a decir a Shakira y tú ves en una alfombra roja que Shakira, a la que tú más admiras, le está rogando a Edismol que por favor no le dé una mala nota, automáticamente no le da un pase y una credibilidad tremenda, sí o no. Todo es estrategia, o sea, yo no puedo negar, se me salió de las manos, nunca pensamos que se iba a hacer así de famoso. La verdad, nunca y siempre lo platicamos con todos mis compañeros artistas. O sea, fue una cosa, pero fui construyendo el personaje, yo empecé siendo gordito. ¿Y en qué piel te sientes más tú? ¿En Eddie Small o en Edgar? Eddie Small me permitió ser más loco aún de lo que ya era Edgar. Esa es la verdad, fue como un ticket hacia una libertad todavía mucho más grande en el sentido de expresión. Yo creo que Edgar sí era libre, porque si ves entrevistas de mí gordito, vas a decir, no, si traes sus saquitos ahí tóxicos y traes sus corbatas y si se vestía súper con su rollo y su onda. Pero creo que Eddie como que consolidó todo lo que Edgar quería gritarle al mundo y a lo mejor se iba a tardar más tiempo. Eres supersticioso. Te pregunto porque veo tus anillos. Ah, no, este anillo me lo hizo una diseñadora mexicana y soy yo. O sea, soy yo, soy yo, soy yo. Y estos, no, pues soy como estrafalario. Esa es la verdad, digo, porque aparte yo nunca me... Por eso cuando dicen, oye, Eddie, ¿de verdad qué piel tan gruesa tienes? Pues lo de la red, esto y lo otro, esto pues yo se va contigo, te ven cómo funciona. Y yo, ¿sabes qué? Yo sé quién soy yo. Yo amo a los demás y me quiero a mí mismo. Y nadie me puede venir a convencer de lo contrario. Porque para eso tendría realmente que dejar de ser yo. Debo de admitir que vi unos lentes hace unas semanas en un viaje y dije yo... Eddie. Estuve a punto de agarrarnos y dije, no, pero luego nos van a levantar falsos. Pero yo siento que tú también te has modernizado. O sea, de cuando yo te conocí hace cuatro o cinco años a hoy, te veo mucho más actual. Yo creo que todo mundo se ha ido... Te digo que... Mira, mira. Sí, ya, como que veo. Yo creo que todo mundo tiene derecho a irse soltando el chongo un poco. Así es. Yo le digo a todo mundo, suéltense tantito el chongo, van a ser más felices. Entonces, ¿cuántas cosas has dejado? O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es levantarse de su cama a los 50, 60, 70 años y decir, puta madre, no hice nada de lo que yo quería. Yo quería hacer eso. Yo quería hacer el otro. Yo quería ir para acá. Yo quería ir para allá. Yo quise tomar esta decisión. Yo quise... O sea, levantarte a los 70 años y decir, viví en el hubiera, yo creo que es muy duro. Lo más increíble es decir, viví en lo que yo quise, como yo sentí. Nunca pasé por encima de nadie. Lo que decidí hacer, porque esa es mi regla de oro. Haz lo que quieras, pero no pases encima de nadie. Regla de oro. Y el tú poderte levantar, si llegas a esa edad y decir, me siento muy satisfecho y muy contento, vas a ser un adulto mayor feliz. Claro. Y si no, vas a terminar siendo una persona muy amargada, porque cada vez que tú te limites en algo o te dé miedo no hacer algo, vas a siempre vivir con la espinita. Y por qué no lo hice? Así te caigas y fracases, porque también los fracasos son los principios de los triunfos. Claro. Oye, creo que la locura más grande que has hecho es entrarle a la familia sin censura. No sé exactamente cuándo. Fue una locura. Ni recuerdo cómo. Yo te digo, fue meme. Ella es la culpable. Es cierto, meme. Que le mandemos un beso. Meme. Un beso. Meme era fan del gurú de la moda. O sea, contó y que pues es periodista. Y me seguía en Instagram y le encantaba todo lo que yo ponía, porque yo siempre pongo pensamientos como rollos muy reflexivos, porque me encanta eso. Me encanta el tema de que la gente como que se llama darse cuenta de darse cuenta. Es entrar en una conciencia más profunda. Entonces, no me digas que meme fue la que te contaminó y te llevó a hablar de política, Dios mol. Bueno, ella me seguía también en Twitter y un día me escribe hace cinco años en Insta y me dice Oye, a mí me encanta, no sé qué. Nosotros estamos en sin censura y nos gustaría que colaboraras. Yo le dije, ah, pero a ver qué. No, pues es de política, pero nosotros vemos que tú tienes muy buenas ideas, ideas sociales, ideas de política, ideas financieras. O sea, que das mucha información. Dije, pues, ¿por qué no? Adelante. Y así fue como empezamos. Súper orgánico. Realmente nunca tuvimos que hacer ningún contrato, ningún trato. Nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y empezamos y a la gente le empezó a gustar. Y tú no sabes cuánta gente a mí me dice en la calle. Oye, no, que tú platicas y tú esto y tú el otro. Y poco a poco me fui, pues sí, me quedé inmerso en eso. Y hoy en día, pues participo en no sé cuántas plataformas de política, pero pues realmente podríamos decir que tú y meme fueron los que me dieron la patadita para, pues para que ya en la parte de yo estaba muy metido en tele, en la parte de actuar, en la parte de conducir, en la parte de... Pero no estaba metido en esta parte más que en redes. O sea, sí opinaba de política, pero en redes. No lo hacía a cámara, ¿no? Le mando un abrazote y todo el cariño a la meme. La diosa poblana. La diosa poblana. Oye, por cierto, de ahí se vinieron los ferrís, porque veo que Pedro Ferris Cíjar te insulta mucho y hasta busca, creo, denigrarte. ¿Quién es? Yo no sé quién es. Hay gente que yo no hago en la vida y él para mí es absolutamente nadie. Es un nadie. ¿Y así como él? ¿Otros? Es que yo creo que tú ya te diste cuenta cómo soy. A mí la persona que tiene connotaciones, actitudes negativas, que está todo el tiempo queriendo sobresalir mediante estar atacando al prójimo, es una persona que completamente con inteligencia emocional la nulifico de mi vida. O sea, ese es el poder que todo ser humano tenemos de saber a quién lo queremos muy lejos, a quién lo queremos medio cerca y a quién lo queremos muy cerca. Y esa es la inteligencia emocional que uno debería aplicar en todo, laboralmente, relaciones personales, amistades, política. ¿Quién sí merece estar cerca de uno y quién no merece ni un minuto de tu tiempo ni de tu atención? Así esté diciendo lo peor de ti. Aclarado el punto, se acabó la rabia. Entendió el que entendió. A ver, Edith, tú advertiste, creo que tú también lo hiciste ya desde hace tiempo, que en su desesperación los de la oposición vendrían con el tema de la violencia. La seguridad. El tema de querer achacarle al presidente si algo le pasa a quien le pase. Y bueno, el propio presidente ya ha dicho en la mañanera que hay una guerra. Digo que hoy recibo una llamada y me dicen, oye, Edith, declaraste apenas con Meme y con Manuel cuál era la estrategia de la oposición que iban a golpear por parte de la seguridad, violencia y la salud. Y por qué no por la parte económica, que ahorita si quieres también lo explicamos acá. Y dice, ya ve este fin de semana. Entonces yo agarro y les digo, miren, señores, esto no se va a poner fácil. Yo nunca he sido de medias tintas. Siempre he sido directo. Así viene la cosa. Se va a poner difícil. Hay muchos intereses de por medio y hay que aguantar vara. Y la población tenemos que ser muy abusadas en no comprar fake news, en no comprar manipulaciones, en no comprar, porque quieren incendiar el país. Están buscando incendiar el país. Y no me refiero a ponerle, o sea, textualmente, me refiero en una analogía. Es lo que están buscando. Porque entre, a ver, río revuelto, ¿qué es? Ganancia de pescadores. Entonces no podemos permitirlo. Por supuesto, les digo, la línea va a ser de aquí al 24, ataque vía salud y ataque vía seguridad de violencia. Ya se los dejé sobre la mesa la semana pasada y ya vean este fin de semana. Mira, estamos viendo esta fotografía de muchos de los aspirantes y personajes del Frente Amplio o del Frente Amplio opositor. ¿Hay alguno que le veas posibilidad de dar batalla real en el 24 a la maquinaria? A la presidencia, no. A la presidencia, ninguno. De una vez, digo, tengo dos años diciéndolo. Ninguno. Porque es un tema de análisis que yo he hecho de probabilidad estadística. Como tú sabes, como mercadólogo, pues es nuestro mero mole, es lo que más nos enseñan. La gente cree que el mercadólogo es publicista. No, el mercadólogo no es publicista. La gente lo confunde. Yo estudié las dos. Pero, mercadólogo, son números, son estadísticas, es big data, es todo un tema de análisis, de estarle, a ver, ¿por qué yo en el 2020 salí con un video de que el peso se iba a fortalecer y cuánto iba a crecer el país? Si tú abres mi video del 2020, dice cuánto iba a crecer el país del 20 al 24. ¿Y sabes cómo me escribieron? Ahí tengo todo en screenshots, todo lo que la oposición me escribió. Que yo estaba loco, que yo estaba enfermo, que yo ya había perdido la cabeza. Y ahorita que está pasando, pero ya ahorita que está pasando, que me vienen a decir, yo ya lo tengo en video, ellos ya no me pueden refutar a mí, yo lo grabé en el 2020. Y mira el superpeso. Pero es análisis, lo que no entienden es que cuando yo salgo a una cámara, es porque lo analizó, o sea, no voy a salir a una cámara a defender lo indefendible. Salgo a una cámara, por eso con mi pizarroncito y con cosas, para tratar de explicarle a la gente, oye, de lo que te estoy diciendo te voy a explicar por qué. Pero ninguno tiene posibilidad para la presidencial. No lo digas así tan fuerte porque luego va a llorar Santiago Cris. No hay forma. Ni Xochitl. Se los juro por Edismol que no hay forma en que la 4T no quede en la presidencial. La presidencial del 24 es la continuación de la transformación y punto. No porque lo diga yo, porque cuando las vuelvo a estadísticas, porque cuando tienes el 72% del país gobernado por Morena, cuando tienes absolutamente, completamente la mayoría del que tiene la intención de voto, porque lo que no están entendiendo es esto, lo que no está leyendo la oposición es esto. Ellos podrán ser 25 millones, como dicen, de opositores. ¿Sí sabes cuál es el porcentaje de la intención de voto? ¿A comparado al de la 4T? 10, 20. De 3 a 1. O sea, por cada 3 que votan, Morena. Efectivamente, de los otros, aunque sean 25 millones, nada más salen uno porque el otro se va a valle, el otro se va a una comida con nosotros. O sea, hacen sus domingos, lo vimos en el Estado de México. El Estado de México es una radiografía de lo que va a pasar en el país. ¿Por qué? Porque el Estado de México es un estado con suficiente cantidad de población, pero aparte con población de todos los targets. O sea, porque eso es diferente si lo vieras a lo mejor en otro estado, donde se comporta diferente. Por eso, si yo un día saco mi pizarrón y explico cómo hago mis análisis, dirían, pues por eso le he atinado a todos. Pues prométeme que la próxima oportunidad te traes tu pizarrón. Oye, tú, ¿desde cuándo yo dije que Coahuila se perdía y se ganaba el Estado de México? Y está completamente, y siempre lo aseguré. Pero no es porque uno sea vidente. Me encantaría enseñarles cómo hago mis estudios, porque entonces a lo mejor también la población puede aprender a hacerlos. O sea, decir, a ver, pues a ver, vamos a ver este güey. Oye. ¿De dónde saca la idea? Pero ni Xochitl. Por cierto, ¿qué onda con el café este de Xochitl? Ah, pues me invitó un café y a la mera hora se hizo chiquita, 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 chiquita. Y pues aquí está, mira. Pues ¿qué hago yo? Mira, ahí está. El día que gustes. ¿Qué dices? Más que de oposición, soy una mujer con posiciones claras en los temas que me especializo. El día que gustes, nos vamos por un café, pero dices que se hizo chiquita. Pues yo le contesté, los medios se me acercaron hace una semana y media y me preguntaron de varias cosas y en eso le dije, le mando el recado a Xochitl que estoy listo para tomar ese café y que podamos debatir el punto que estaba en ese tuit, porque eran varios puntos que estaba yo cuestionándola, donde ella decía lo de mea culpa. O sea, yo la cuestioné cuando, para que veas que no hay ni provocación, porque empezaron a decir que a mí me habían mandado. ¿Qué fecha tiene ese tuit de ella? Si lo pueden volver a poner. ¿De cuándo es? ¿Marzo? 2 de marzo del 23. Ok, ¿estaba destapada para la presidencia? ¿El 2 de marzo? No. Ni de broma, ella iba para la Ciudad de México. Exacto. Y en el video yo la cuestiono y le digo, oye, estoy viendo este video y tú dices, hay que reconocer nuestra culpa por todos los saqueos y los abusos que hubo del PRI y del PAN. Xochitl lo dijo. Entonces yo le puse, oye, hasta Xochitl está diciendo que ya reconoce que es un mea culpa todos los abusos que hubo en el país. Entonces empezó ella a contestarme y entonces en eso me dijo que me invitaba el café. Yo le contesto que con mucho gusto, porque yo no, tú muy bien sabes, yo no estaba en la Ciudad de México. Regreso a la Ciudad de México hace una semana y media, me agarran en un evento los medios, me preguntan y le digo, o sea, de aquí le mando que le acepto la invitación y que adelante. No, o sea, desapareció porque después yo me enteré que le dijeron, ni te sientes con ese cuate. Pues ese cuate debate durísimo de números y debate de todo. Te va a despedazar. No, te va a dejar de cara a la ciudadanía completamente desnuda. No, entonces, pues mejor no. Y yo le sigo diciendo, yo estoy abierto el día que ella quiera. Nos sentamos, claro que le voy a preguntar y claro que se van a sorprender todos. De lo que le voy a preguntar y se lo preguntaría a ella y a todos. Las mismas preguntas que le hiciera a ella, que no son personales, sino yo quería realmente cuestionar. Son las que le preguntaría a cada uno. Tú crees que yo no, tú crees que el pueblo de México no debería de cuestionar a Xochitl el por qué dice mea culpa en marzo? Saca un video diciendo y luego ella se abandera por los que dijo que saquearon a México. A ver, que alguien me explique. Yo uso la lógica. Si tú quieres tener credibilidad ante el pueblo de México, cómo tú sales en un video diciendo es que hay que reconocer el mea culpa de todos los saqueos y todos los abusos. Que por décadas hizo el PRI y el PAN y luego hola, ¿cómo están? Soy la banderada del PRI y el PAN y el PRD y voy para la presidencia. O sea, ¿dónde está la congruencia? Claro que por eso se me escondió y se me esconde. Porque sabe que yo como ciudadano no nada más a ella. Si bien Enrique, si mira, te lo digo, si Enrique de la Madrid tiene un debate que es un hombre bastante inteligente, con mucho gusto me siento. Yo no voy a poner a preguntarle, oye, ¿y tu papá? No, yo le voy a preguntar, a ver, hablaste de lo de adoptar a un mexicano. Hablaste de lo de, o sea, tienen que entender que aquí se van a encontrar un ciudadano con un tema muy politizado en el sentido de que me gusta mucho, pero en la parte económica, en la parte de las métricas, en la parte social, en la parte de qué van a hacer con las paraestatales. O sea, yo sí quería preguntarles y quiero preguntarles porque es lo que la gente quiere saber. Claro. Porque no quiere votar a ciegas. Ahora ellos nada más quieren ir con que me visto, me hago como la que soy del pueblo y a ver si chicle y pega. Pues no, mija. Para realmente tú querer tener, y eso sí se lo digo a Xochitl, para que tú realmente puedas tener una simpatía de la gente que creemos en el proyecto alternativo de Nación y que hemos visto los avances y que si quieres ahorita hablamos de todo eso porque es muy interesante. ¿No vamos a votar por alguien nada más porque se ponga un huipín o sí? Pues no. O sea, eso es ridículo. Es más. Eso es engañabobos. Te propongo que hablemos de esto en la recta final, porque además yo quiero que la gente sepa que pues que hay un cariño para Eddie Smolen sin censura, un cariño muy especial y ojalá que pronto regreses con los segmentos. Vamos, vamos. Yo sé que andas complicado. No, ya quedamos, ya quedamos. Pero que además se den estas oportunidades de platicar. A mí me fascina verte, me fascina esta vibra que transmites y ojalá que tengamos la oportunidad de recibirte. Lo vamos a hacer porque ya estoy viviendo una parte más grande, el 80% de la Ciudad de México. Estoy prácticamente el 80% a partir de hace una semana y media. Por eso le acepté el café hace una semana y media. O sea, no es... Pero a ver, si yo te digo, oye Vicente, cuando gustes nos tomamos un café. ¿Tiene fecha o tiene horario? O el cuando gustes es cuando gustes. Cuando gustes. Claro. Si yo te hubiera dicho, oye, el miércoles a las 5 nos tomamos un café. No, no puedo. Bueno, ya no quedamos, ¿no? Claro. Entonces, pero no quieren. De verdad, mira, me lo dicen mucho en las redes. Me tienen miedo. Y la neta es que sí me tienen miedo. Pero no miedo porque yo les voy a hacer algo. Miedo a enfrentarse a un ciudadano que los va a cuestionar de pi a pa y que le va a hacer que los demás ciudadanos puedan ver realmente, pues, de qué lado más cacada iguana. A ver, déjame preguntarte. Yo sé que tú eres muy zen, muy no me meto. Pero sí te tengo que preguntar. ¿Tú crees que Xochitl Gálvez es corrupta? Yo creo que no se vale el creer. Se vale el comprobar. ¡Eso, chingado! Sí soy yo. Eso, Edi Smol. Yo odio el, cuando alguien me pregunta, y mira que no odio, pero el término. ¿Tú crees? Siempre digo, a mí no me vengan con lo que creen. A mí venganme con lo que hay. Con los pelos de la burra en la mano. Por eso me molesto cada vez que sacan un fake news. A mí, tráeme lo que, tráeme el asco. No me estés inventando. No quieras hacer esto de que una mentira repetida diez mil veces se vuelve una verdad porque, pues, eso es una estupidez. Eso es la industria del fake news. Entonces, para mí hoy, como la tengo yo en la mira, es incongruente. Sí, por lo que acabo de explicar. Porque si ella dice, mea culpa de unos que robaron y luego es la banderada, ya ahí no le creo nada. Que conste que es no lo que creo, lo que ya se demostró. Comprobación. Yo creo que tiene que pasar el proceso de que le comprueben lo que han, de alguna manera, manifestado de ella. Y si a final de cuentas se comprueba, pues ella tendrá que asumir las consecuencias. Porque eso, a final de cuentas, está estipulado en la ley, en el 220, 221 y creo que 222. Ahí lo dice claramente que un funcionario público hasta en cuarto grado. Te digo, yo soy un ciudadano muy informado. A mí me pueden ver con gorra y lentes, pero y no tengo ni apuntador ni nada. Simple y sencillamente es lo que es. Y eso es lo que yo aspiro. Si tú me preguntas, Edi, ¿por qué has hecho todo esto desde la ciudadanía sin cobrar un centavo? Porque lo que más me interesa es que el pueblo esté informado. Y el pueblo hablo todos, todos somos pueblo. Porque un pueblo informado, bien informado, es un pueblo evolucionado y transformado. Eso. Y un pueblo mal informado es un pueblo que vota con una venda ciega si no sabe ni lo que está haciendo. Y necesitamos tener mucha lucidez. Y por eso yo propuse los debates, porque los debates de aspirantes con ciudadanos, con periodistas, abiertos a la ciudadanía, le van a generar el que se pueda normar un criterio mucho mejor. ¿Por qué tienen miedo? No lo entiendo. Yo creo que ahorita que ya se vayan a dar ya las horas y recandidaturas, ya como tal, pasando este proceso, va a ser muy importante que se generen estos ejercicios. Porque tampoco pueden irse por la libre sin nunca hablar. Ahora, no quieren, por ejemplo, Xochitl, no quiere un debate porque dice que me van a cuestionar. Pues lo primerito que me van a cuestionar es todo lo de los contratos, ¿no? Entonces, pues yo creo que dice no. Pero, por ejemplo, Enrique. Enrique, yo creo que él sí diría yo debato con quien sea. Yo a Enrique lo veo muchísimo más, y a Beatriz Paredes, muchísimo más abiertos a debatir que a Xochitl. O sea, yo te apuesto que si le preguntas a Beatriz, oye, ¿vienes a debatir? Sí. Enrique, ¿vienes a debatir? Sí. Y una vez que se gane la encuesta, la persona que gane la encuesta en Morena, pues claro que sí, voy a una entrevista y voy a todo. Órale. Es más, Ceci seguramente está tomando nota. Claro. Para empezar a buscar a los personajes. Hay que hacerlo, hay que invitar a todo mundo. Lo que sí tengo que ser muy honesto, no va a ganar la presidencial ningún otro más que la 4T. Y de verdad, y si quieres me traigo el pizarrón en la próxima entrevista, y les enseño cómo hago el ejercicio, por porcentajes y por todo. Les va a interesar que van a decir, oye, ahora yo ya puedo determinar hasta quién gana en un municipio. Porque el modelo que diseñé te sirve hasta para un municipio, te sirve para una alcaldía, porque es por medio de targets, intención de voto y volumen de votantes. Y entonces sacas realmente dónde va a pegar. Órale. Está muy interesante. Me gusta, me gusta. Mira, te propongo que en esta recta final, en estos últimos 10, 15 minutos, tú traías temas que querías abordar. Pues sobre todo la parte económica, que creo que vale muchísimo la pena hacer un recap, una recapitulación de lo bien que ha estado gestionado este sexenio. Tomando en cuenta que tuvimos un sexenio de vacas flacas globales, que no lo habían tenido los anteriores, que no habían tenido un problema como el que tuvieron. ¿Y que Calderón fue el que más dinero recibió por ingresos petroleros y dónde está el dinero? Porque la gente no entiende, o sea, no cuestiona. Es decir, a ver, porque en el sexenio de Calderón es cuando más dinero recibe, yo no sé si tú sabías, por ingresos petroleros en el país. Definitivamente lo ha dicho. Y es el inicio del quiebre de Pemex, porque fue el inicio con él y la continuación en el que sigue. ¿Quién nos va a contestar a dónde fueron a dar esos 440 mil millones de dólares que llegaron a Pemex? ¿Quién nos los va a contestar? Necesitamos una respuesta. O sea, el pueblo tiene que cuestionar a dónde se fue ese dinero. ¿Cómo es posible que este presidente, por eso es muy buena esta frase que dicen, no es que no había dinero, es que se lo robaban. Porque ¿cómo? En pandemia, guerra, crisis global y el señor, la mayor cantidad de programas sociales entregados en tarjeta, entregados en tarjeta. Porque hay una diferencia en que te lo entreguen en tarjeta a que todos se manejaran en efectivo, ¿sí o no? Sí, o por intermediarios. Cañón, ¿no? Luego, tren transísmico, corredor interoceánico. ¿Tú sabes qué va a pasar con el corredor interoceánico? Yo te lo voy adelantando. Nada más para que la gente sepa, para que entienda por qué se apuesta por la continuación de la transformación. Va a ser más importante que el canal de Panamá. Correcto. ¿De qué tamaño es el canal de Panamá? Tú sabes lo que va a generar y la cercanía. O sea, vamos a poder estar comerciando. Por eso el nearshoring con México. Por eso todo mundo quiere venir a poner sus plantas a México. Ahora imagínate que el presidente con esa visión decidió, no, yo hago corredor interoceánico. Desde Salina Cruz, todo el corredor del tren en el transísmico, todo al lado del corredor puras plantas, lo que va a traer nada más de empleo en el sureste, y luego lo conectas con el tren Maya. O sea, es una locura. O sea, no puede ser que no se den cuenta. No puede ser. Los empresarios, ¿por qué crees que los grandes empresarios no están en contra? Ellos sí se dan cuenta. Y muchos empresarios tampoco no están en contra. Solo los que les meten, pues sí voy a decir como tarugada en la cabeza, y no se ponen a analizar lo que le va a pasar a este país. México en 10 años va a ser de las principales 10 economías del mundo. Aquí te lo dejo grabado. A menos de que vuelvan los anteriores y se lo saquen todo, ¿eh? Que conste, va a ser de las 10 economías más importantes del mundo si continúa la transformación apegado al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Porque si también llega alguien de la transformación y empieza a hacer algo diferente, no hay garantía. La garantía es continuidad a lo que este señor, que merece todos mis respetos, planeó, vislumbró, proyectó y está llevando a cabo. Están los cimientos. Se necesita levantar el edificio. Luego que levantas el edificio le metes todas las ingenierías eléctricas, las ingenierías hidráulicas. Luego te metes ya a decorarlo. Luego te metes, que si las ventanas, luego te metes ya a inaugurarlo. Luego a habitarlo, a ocuparlo. O sea, todo tiene su proceso. Esto es como si estuvieras levantando un gran rascacielos, ¿sí? Que viene desde el inframundo. Porque se lo heredaron el país en el inframundo. Entre crimen organizado, crisis económica, desigualdad. O sea, viene del inframundo a levantar un rascacielos. Ese no lo levantas en dos patadas. Y es lo que no entiende la oposición. O alguien, cuando habla tonterías de, es que prometieron que en un día ya no iba a haber ni un muerto. Por favor. O sea, eso es de niños chiquitos. Entonces, ¿cómo crees que en un país que te lo dejaron como te lo dejaron, en un día se va a borrar todo? No se puede. A ver, Vicente. Si tú construyes un edificio y te tardas 10 años, ¿ok? Tú te tardaste 10 años a construir tu edificio. Y yo llego, como le hacen en Estados Unidos, que en 5 minutos dinamitan hasta completamente complejos de edificios. Y yo llego y te lo dinamito. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en volverlo a construir? Más de 10 años. Más, porque ahora tienes que limpiar el terreno. O sea, entonces, esa es la transformación. Eso es lo que no entendieron. Llegó un proyecto donde teníamos un edificio que poco a poco fueron dinamitando y que ahora hay que limpiarle todo el escombro, volver a hacer bien la excavación, volver a poner los cimientos y volver a levantarlo. Por eso te hablaba de 30 años. Si no es nada más por sacar conceptos al azar. Necesitamos 30 años para consolidar y de verdad que este país pueda pasar a las 5. En 30 años va a pasar a las 5 economías del mundo. En 10 va a pasar a las 10. Pero siempre y cuando ha pegado este proyecto y que haya la misión, la visión, la ética, la moral, la austeridad. Es que son muchos componentes de este proyecto. Este proyecto no nada más es como peanuts, como cacahuates. No, realmente la gente que le interese estudia el proyecto, estudia los valores del proyecto, estudia la misión y la visión para que pueda entender y proyectar hacia dónde va el país. Se busca conseguir la equidad de oportunidad. Si el presidente no hubiera querido la equidad de oportunidad, no hubiera buscado hacer todo este plan de desarrollo y de inversión en infraestructura pública. Ahora, nadie se ha dado cuenta que el presidente, con toda la pandemia, hizo todos estos proyectos de infraestructura porque generó empleo tremendamente, generó economía en escala directa e indirecta. Pero una vez que estén terminados, se siguen generando empleos ahora para la operatividad de los proyectos. Entonces, ¿por qué también empezó a hacer esto de querer conectar a México por medio de trenes, por medio de esto? Porque sabe que viene el nearshoring. Entonces, como él sabe, bueno, ya está aquí el nearshoring, pero viene durísimo. Él dijo, si no tengo un país que tenga las suficientes comunicaciones, la suficiente infraestructura eléctrica, ¿por qué crees que le está metiendo lo que le está metiendo a Sonora? Y lo que está haciendo a nivel de parques solares y de todo lo que se está manejando. Porque él sabe, yo te apuesto que si lo tuviéramos aquí ahorita, Andrés Manuel, platicando, te diría, pues sí, sí, es cierto. Claro que sé que necesitamos una infraestructura eléctrica bestial. Claro que sé que necesitamos una infraestructura hidráulica bestial para todas las fábricas que van a llegar, porque si no, no va a servir y no van a querer ni venir. Y si vienen, se van a topar con obstáculos y lo que queremos es que no se topen. Claro que necesita una infraestructura logística bestial. ¿Tú crees que es casualidad haber movido a la Guardia Nacional a las aduanas? No, señores, no es ninguna. Él lo tiene todo en la mesa, o sea, de verdad, es alguien que sabe por dónde va. Él movió a la Guardia Nacional a las aduanas porque sabe, a ver, ¿cuál es la parte más importante también cuando tienes tantas empresas por el nearshoring? No necesitas toda la logística para sacar todo lo que están fabricando aquí, no necesitas todo para... Pues necesitas tener mejores puertos, necesitas tener mejores aduanas, necesitas una logística muchísimo más avanzada, necesitan ponerse a abrir aduanas por donde sea, puertos por donde sea. O sea, a este país le falta... Por eso necesitamos la continuación de la transformación. Si la persona que llegue a la presidencia no toma esta continuidad de lo que estoy explicando aquí, no se mete inmediatamente a darle una expansión a la parte eléctrica, una expansión a la parte hidráulica, una expansión a la parte logística, a la parte de puertos, a la parte de trenes, a la parte de aeropuertos, a la parte de trámites rápidos, no la vamos a hacer como queremos hacerla, pero tenemos ahorita ya todo puesto. Y eso es lo que les está dejando Andrés Manuel López Obrador, los cimientos para que le den para arriba. Entonces, imagínate que ahorita pongamos los cimientos y lleguen otra vez los anteriores y otra vez a dinamitarnos todo. Estaríamos perdidos, señores. Sería lo peor para este país. Yo no gano nada diciéndoselos. Bueno, el reconocimiento y la admiración de la gente. Eso es muy bonito, pero realmente lo hago de corazón, porque hay días que sí me desespero y digo, tengo que salir a explicar, porque mi partido es México, vuelvo a decir, y lo único que no quiero es que vuelvan a lastimar a México después de los lastimados que estamos. Porque claro que seguimos lastimados, claro que es un proceso en el cual tenemos que aliviar todo el tema de crimen organizado, violencia. Claro que tenemos que reconformar todo el sistema de salud. Le vamos a tener que meter durísimo al sistema de salud porque la gente no entiende. Porque con el Seguro Popular mandaban el dinero a los estados y se robaban el dinero. Se lo robaban, no llegaban donde tenía que llegar. Las medicinas, ya sabemos toda la corruptela que había en las medicinas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Meterle durísimo lo que resta del sexenio y el que sigue y el que sigue a IMSS Bienestar, donde sí esté controlado, pero le van a tener que meter. O sea, si yo fuera a tomar la presidencia, el siguiente sexenio, yo diría, triplico la inversión en salud. La triplico, pero a IMSS Bienestar, a donde sé que no me van a volar el dinero, a donde sé que lo puedo controlar, a donde sé que la Auditoría Superior de la Federación se puede meter, a donde sé que la Contraloría se puede meter, pero no darle el dinero a los estados. Imagínate, les daban un cheque en blanco a los estados, pues cada quien la repartía como quería. Eso tampoco estaba bien. Había que poner orden en la casa. Entonces, la gente dice, no que íbamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca. A ver, entiendan, entiendan de dónde venimos. Lo mismo con la seguridad. Le vamos a tener que meter una inversión a inteligencia. Tremenda. Le tienen que meter muchísimo a la inteligencia. No es por medio del bélico que vamos a ganar algo, pero sí es por medio de la inteligencia. Ya, es más, voy a decir algo muy fuerte. Y a lo mejor va a ser muy fuerte. Pero yo definitivamente, si llegara a la presidencia, sí contrataría a un grupo de élite israelí y le pediría que me venga a ayudar un año o dos con la parte de inteligencia y que venga a capacitar a todo mi tema de ejército y de Guardia Nacional. ¿En serio? Es el país número uno avanzado en temas de inteligencia y de temas de ese tipo y de tecnología. Lástima que no nos apoyen ni para mandar a los que están allá escondidos. Mira, ahorita parece que sí. Creo que ya mandó una carta que van a traer a Cerón. No sé si supiste el fin de semana. Sí, Netanyahu mandó una carta, pero me han enseñado que del dicho al hecho... Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Israel siempre ha sido un gran amigo de México y lo va a seguir siendo. Y de todo el mundo realmente. Y también cuando a mí me preguntan hablando de Israel, siempre digo, lo que más desearía es que se acabara el conflicto con Palestina e Israel, porque yo amo, amo a los palestinos. La verdad, yo sí lo digo, yo los quiero. Y tengo miles de amigos que son árabes, que son palestinos, que son de todos lados, turcos, esto. ¿Por qué no? No, porque somos una humanidad. Cuando digo mi partido es México, ¿qué mensaje estoy mandando? Que todos somos mexicanos. Bueno, ahora vámonos a que todos somos seres humanos. ¿Por qué tendríamos que estarnos peleando la tierra? ¿Por qué tendríamos que estarnos arrebatando? ¿Por qué estar diciendo que uno es más, que uno por tener un color de piel es más, que uno por tener una complexión es menos? ¿Por qué? ¿Por qué este afán de destruirnos los unos a los otros cuando nosotros somos habitantes de este planeta y se supone que nos vinieron a traer aquí para construir en virtud, no construir en caos? Y resulta que estamos no nada más no construyendo, estamos destruyendo en caos. Entonces tenemos que entender que tenemos que movernos a construir en virtud. Ahora, ¿qué me dices del récord en inversión extranjera directa? ¿Qué me dices del récord en recaudación sin aumentar impuestos? O sea, este señor merece una cantidad de cosas. ¿Qué me dices de todo el tema de aumentos en el salario mínimo? Ah, por los académicos le dicen, ¿qué? Aldeano Macuspano, tratando de denigrarlo. Oye, aumentos en salario mínimo récord, la ley de outsourcing. Tú sabías que yo adelanté hace un mes, y también están ahí con Meme y con Manuel, que les adelanté el reporte del Coneval. El Coneval va a reportar ahorita en agosto. Yo hace, ¿qué te gusta? Como dos meses les dije, perdemos una apuesta si el Coneval no reporta, que del último reporte del Coneval, la pobreza en México, tanto laboral como la pobreza general, bajó. ¿Y qué van a hacer ahorita la oposición? Porque este reporte viene en agosto, y yo ya lo estoy adelantando hasta aquí en censura. Va a bajar considerablemente. El último reporte que publicó el Coneval, 2018, al que vamos a ver ahorita, veamos. Porque hasta de 2018, no te lo estoy diciendo, porque en la pandemia obviamente aumentó. Yo te estoy hablando de 2018. Claro. O sea, ¿cómo agarró el país? Lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador, con los programas sociales, la inyección hacia el circulante, la economía en escala, el que no se cayera el país como se cayó. El piba ahorita va, ya este año va a ir a 3.6%. O sea, ¿qué le quieren criticar a este señor? O sea, ¿qué le quieren criticar a este señor? No le pueden criticar. Resultó que el de Macuspana, como dicen, resultó gran financiero, gran humanista, gran pro libertades. O sea, gran diplomático. Ahora te voy a decir otra cosa muy extrema. me fascinaría, o sea, entiendo que no está la Constitución, me fascinaría que en seis años volviera. Seis años más. O en doce. Me encantaría la verdad. Se me haría que estaría increíble. Ojalá y cambie, ojalá y gane el plan C y lo cambien y regresen seis años o regresen doce años porque ha sido maravilloso. Ahora, por quien yo voy, que no, no se trata aquí de generar polémica, sé que va a ser una buena continuación de la transformación y sé que la va a acompañar alguien porque tú vas. Ah, caray. ¿Yo? Bueno, yo siento que que hay alguien que te cae mejor, o sea, que tienes como más simpatía como tú le haces saber. Pero mira, como nosotros no queremos generar polémica. Ojalá que vayan todos. Es que van a ir todos. Yo quiero ver a Noroña en el próximo gobierno. Yo dije con Meme, lo quiero ver en una secretaría y ya no en el legislativo porque es momento en que también él haga gestión pública y ya no en el legislativo. Y a Ebrard me gustaría verlo en el legislativo. Y a Adán Augusto, si es que no cambia. Si ganara algún otro, me gustaría ver a Claudia también en la de gobernación. O sea, todos. Todos en carro completo. ¿Por qué se quieren dividir los carros? Vámonos todos juntos en carros a la redina como en Reino Aventura cuando yo era niño. Oye, ¿qué te parece si la próxima, que espero que sea pronto, cuando regreses a nuestro deseo, se traes el pizarrón? Sí. Y se me hace que va a estar sabroso. Está muy bueno. ¿Te parece? Porque también les voy a poder explicar cómo al generar la equidad de oportunidad, una vez que la consigamos, a lo mejor en, ¿qué te gusta? 6, 12 años. Cuando ya se consiga al 100% y cómo la vamos a conseguir, cómo automáticamente en ese momento ya no existirán los programas sociales como tal y ya todo ese dinero se va a ir directamente a infraestructura, salud y a muchas otras cosas. Está muy interesante cómo se va moviendo esto y cómo te das cuenta cómo si sigues el proyecto, cómo llegas a un punto en el cual eres país ejemplo del mundo y tú me dirías, ¿por qué país ejemplo? Porque vas a ser el primer país y llevas a cabo este proyecto en el cual lo desarrollaste, lo creciste, te volviste las primeras economías del mundo, pero todo en pro del bienestar colectivo y eso es algo que no están haciendo, eso es lo que no hace la parte del conservadurismo o el neoliberalismo, que Gloria, Gloria, ahorita hablando de Gloria, Gloria decía, ay pues es que no es, si ubicas a Gloria, creo que es venezolana, esta chava que habla, guatemalteca, guatemalteca, perdón, se me fue su apellido ahorita, que me cae muy bien, pero con ella me encantaría un debate porque nos echaríamos un buen round. Álvarez, ¿no? No, Álvarez, ahorita me voy a acordar. Pero ella decía, bueno, pero es que no sé por qué están en contra del neoliberalismo porque neo es nuevo y el liberalismo estaba a favor de que el Estado no tuviera empresas, pues por eso es neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que decidió es agarrar y entregar todo lo del Estado a privados y casi casi darles las nachas. Entonces, claro que creo que se llama Gloria Álvarez, tienes razón. Y pues me gustaría echarme un round también con ella porque pues en el momento que ella dijo eso con quien estaba debatiendo no le supieron contestar, ¿no? O también vi el otro día un round que se echaron con un señor que no tengo el gusto de conocerlo, pues yo respeto a todo el mundo. Se llama Irving, Irving no sé, que está en las redes, creo que sí. Y pues él dijo, a ver, pero dime entonces cómo podrían reducir la pobreza y entonces cómo repartirías, cómo harías una redistribución. Yo sí le puedo contestar, yo ahorita le puedo contestar cómo haría la redistribución. Cuando hay que armar un debate. Claro, es que se debería de hacer porque entonces no se queda en un Twitter donde dicen cinco renglones y un debate ayuda, ¿no? Twitter no es debate, necesitas estar intercambiando. Frente a frente. Claro. Me gusta, me gusta. Es muy bueno, a mí se me hace un muy buen ejercicio. Pues te prometo que yo voy a poner mi parte. Feliz. Y voy a invitar y ojalá que tú puedas asistir a uno de esos debates. Cuentas conmigo. Mi querido Eddy, ya sabes que te quiero mucho. El cariño es mutuo. Y qué bueno que ya estás acá. A lo mejor, a lo mejor ya regresamos. Ya, ya, ya le dije a Ceci que regresamos. Eso. Empezaremos ya una vez a la semana, si Dios quiere. Eso, mi querido, mi querido Eddy Small, hazme un favor. Cerramos. Sí, claro. Damos la buena noche a la gente que nos está viendo y escuchando. A mí primero que nada agradecerte, Vicente, sabes que se te quiere muchísimo como amigo y que fue destino el habernos conocido, ya lo platicamos en la anécdota, fue puro destino y al público, a la audiencia, un abrazo tanto de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá y de todas partes del mundo, porque hasta de Europa, que nos escriben, muchas gracias por todo el amor y todo el cariño que nos dan tanto en redes como en presencia, es increíble en presencia y de todos lados y de todos los estratos económicos y de todos los estratos sociales y hasta de todos los estratos políticos, porque te contaría una anécdota, el otro día voy a un evento y estoy en un hotel, no voy a decir quién, no voy a decir, sí, aquí en la Ciudad de México, sí, hace como, no sé, vine de vacaciones, hace como, antes de que me vine aquí, porque tiene una semana y media que regresé, como hace seis meses, era una presentación de una conocida en el Hotel Mario de Polanco, órale, y estoy ahí y de repente, pues, en el lugar estaban unos políticos, pero eran unos políticos del PAN y del PRI, bueno, ¿qué crees que hicieron? Se levantaron, somos tus fans, nos encanta, bueno, y estaba yo enfrente de muchos, se quedaron como de que, no lo podíamos creer, nos encanta como rebates y debates y esto y el otro, nos queremos tomar una foto contigo, no sé qué, no sé, yo es donde dije, yo creo que en el fondo, cuando uno es ciudadano y te ven todas las gentes de todos los partidos y escuchan y realmente se sacan un poco sus filias y sus fobias, pueden decir, a ver, voy a escuchar a este ciudadano, ¿qué tiene que plantear? ¿qué tiene que decir? Yo vuelvo a repetir, mi bandera es México, mi partido es México, entonces, cuando yo hablo algo a la cámara, eso lo quiero dejar muy claro, es porque estoy buscando que le vaya mejor al país, no estoy buscando quitarle a alguien para darle a alguien, para que se lo quede a alguien, porque no tengo ni medio interés, más que a todos nos vaya bien y por eso es que me he negado, tú lo sabes muy bien, a participar en un cargo o encargo y esa es parte de, porque ya dije, si llego a aceptar un encargo, porque ahorita me han estado insistiendo mucho, de antemano y lo dejo grabado en la cámara, renuncio completamente a cualquier sueldo, se va a tener que donar a algo, renuncio a cualquier remuneración económica y de la única manera en la que acepto un cargo sería para poder dar algo a mi país, yo ya estoy hecho, a lo mejor estoy muy joven y después de lo que he pasado con los últimos cuatro años, yo lo que quiero es dar a los demás, lo que yo pueda hacer por los demás y estar feliz de poder hacerlo y por eso es que yo propongo dentro de mí, yo no critico quien reciba su dinero por tener un encargo, porque pues a lo mejor vive de eso, en mi caso no, yo tengo la fortuna de haber trabajado desde chico y poder decirme, puedo ahorita aceptar, ayudar o hasta en una beneficencia ayudar o ir a un comedor a tratar de servir comida a niños que a lo mejor están ahí con muchas cosas que hemos hecho, o adultos mayores que a veces he ido a servir, yo no sé si sabías que hay refugios de adultos mayores donde se les lleva comida y todo lo demás y ropa y bueno y en la sierra les llevamos hasta ¿qué te puedo decir? leche con amaranto, hay tantas historias que podríamos platicar de cosas que se hacen que no necesitas que te estén pagando, la próxima te invito, la próxima invita, bueno y supiste que también estuvimos en lo de si a la paz y al desarme, si al desarme y si a la paz, ahí estuvimos, le mando un saludo a Martí Batres, un abrazo, un tipazo que próximamente lo vamos a entrevistar, eso, eso, lo vamos a entrevistar, muy bien, pero es a lo que voy, la próxima con mucho gusto los invito y no tienes que, o sea, es lo más bonito ver, tú sabes cada vez que entregaba yo un juguete a estos niños que venían con sus armas de juguete y les entregabas un juguete que ya no es bélico, la sonrisa que ponían, cómo se ponían felices y todo, ¿quién te paga eso? ¿quién te lo paga? Entonces, acabé diciendo, si llego algún día a aceptar, porque no estoy convencido, me encanta ser ciudadano, algún encargo, que lo sepa todo el mundo, renuncio completamente a cualquier remuneración, no me interesa ninguna remuneración económica y solamente lo haré para ayudar a las personas, que es lo que más me gusta. Por eso te queremos, por eso te queremos, Edi Small. Amigos, amigas, espero que hayan disfrutado como su servidor de esta charla con el querido Edi Small. Hablamos de todo, menos de moda. Un día de estos también vamos a dejarnos, nos vamos a dejar en la política y me va a criticar mis calcetines. Pues hoy vienen muy bien vestidos. Yo lo sé. Bueno, hoy porque venías, pero siempre ando de shorts y chanclas aquí. No, me encantó es de que vi tu chamarra, dije, oye, que está muy bien vestido y luego los calcetines y el mocasín, dije, Vicente va en encrechendo, dije, va encrechendo. Amigos, muchas gracias. Recuerde, ya no solo basta con vernos en vivo y en directo. Ayúdenos a compartir esta entrevista con Edi Small, con sus familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera y no se le olvide seguirnos también en Twitter, en donde anda la perra brava, arroba guión bajo Vicente Serrano y síganos, suscríbase en nuestros tres canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, porque ya lo escucho aquí, regresa muy pronto. A la alineación titular, el querido Edi Small, gurú de la moda. Muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga a todos y buenas noches, nos vemos pronto. Gracias, nos amamos. Muchas gracias, muchas gracias. y sin Censura. Censura.